Final Fantasy 7 Final Fantasy 7 Final Fantasy 7 Creo que de lo que iba en el episodio 37 Con la materia enorme de Corel del Norte Y bueno, así pues acabar de un golpe con ambas armas Tal y como hice en su día Y bueno, eso era lo que iba a hacer, básicamente Pero entre unas cosas y otras Pues he decidido ir directa al meollo del asunto Y terminar ya con Sephiroth De modo que así estéis listos y preparados Para continuar Let's end to it Parece que solo podemos bajar deslizándonos De acuerdo Pues venga Igualmente al principio ¿Veis esa cuevecita de ahí? Pues podremos volver arriba A la nave si vemos que no estamos muy preparados ¿Veis? A través de aquí podemos llegar arriba Vale, aquí está el salvador Esto me parece que es un cristal de guardado ¿Vale? Pero lo vamos a reservar para casi 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 el final O sea, no lo dejéis aquí ni nada Porque va a ser para nada O sea, nos queda un largo trayecto Hacia el núcleo del cráter Así que eso, vamos, dejamos ahí Vamos a ganar muchísimas fuentes de potencia De suerte, de magia Entre combate y combate Así que os recomiendo Tanto venir bien entrenados Como intentar conseguirlos todos Yo voy a ir bastante directa Pero os recomiendo que si escogéis un camino Más hacia adelante Cuando se os cierren, digamos, las opciones Retrocedáis Y escoged los otros caminos Porque el grupo se va a ir como dividiendo Poco a poco Y siempre, bueno, estará bien Para el tema de conseguir todas las materias Todos los objetos del cráter Y eso, aquí os vais a hartar De hacer enfrentamientos Yo los iré cortando poco a poco Para que no se haga esto eterno Porque voy a tardar bastante Y completar esta fase Que ya es la fase final Voy a intentar hacerlo todo del tiro Este es el dragón negro Que me parece que tiene Además de muchísimo, muchísimo ataque Tiene la habilidad enemiga Flama de sombra Que también la tiene el enemigo final del juego Y bueno, también podéis robarle un aro de dragón Que siempre viene bien Frente a otros enemigos que os encontraréis por aquí Este dragón es lo más facilito Que os vais a encontrar No sé si... Ahora estoy en la duda No sé si es este dragón O si es otro Porque hay dos tipos de dragones El dragón zombie Y este dragón Uno de los dos tiene el ataque Que la habilidad enemiga de ataque De flama de sombra Así que bueno Creo que a este simplemente Le podéis robar el aro de dragón Y más adelante al dragón zombie Le podéis robar otro objeto Y aparte aprender la habilidad enemiga De flama de sombra Que solo ataca a un adversario Por lo que hay que tener activado Y bien dispuesto La materia de la habilidad enemiga A ver Aquí veis un montón de cofrecitos Todo esto son fuentes de potencia Fuente de magia Para subir los stats De los personajes Veis esto Absorción de TG Me cago en la madre que lo parió Parece que la materia Estaba enganchada a un enemigo Pues eso Tenéis que tener muchísimo Muchísimo cuidado Y muchísima atención Porque vais a encontraros aquí Muchísimas materias ¿De acuerdo? Si queréis conseguir el logro De maestro de materia O algo así Tenéis que bajar aquí Y bueno Llevar todas las materias Que encontréis aquí A nivel maestro Que es lo que yo tuve que hacer Yo cuando yo Me iba a enfrentar a Sephiroth Muy ilusionada De haber conseguido Todas las materias A nivel maestro Luego pues me encontré aquí Con la Con la cosa de Vale Ok Tengo que subirlas de nivel Muy bien Vamos por aquí Ahora tendré que volver Hacia allí Por Dios Que de enfrentamiento A santo cielo Ya está Os vais a hartar De luchar aquí No digo más Voy a ir un poquillo Más rápido Más directa Y seguramente Me voy a saltar cofres ¿De acuerdo? Fuente de potencia Vamos a conseguir Bastantes fuentes Como ya os dije Fuente de guardia Y aquí encontraréis Algunos enemigos Que de un golpe Os maten ¿Vale? Porque tienen como La habilidad de dar Muerte instantánea De un solo toque Pero bueno Tened a mano Esos objetos Colas de Fénix O la magia a revivir Y bueno También algunas Algunas carpillas Hay mierda Por aquí no se puede No puedo retroceder Nada Vamos abajo Bueno Me he quedado ese cofre Pero me Ok Cogemos este Aquí El número de enemigos Es creo que mayor Por eso Me están saliendo Tantísimos Tantísimos Encuentros aleatorios De acuerdo Mirad Aquí está La primera bifurcación De caminos Joder Aquí es cuando El grupo Se va separando Y mi consejo Es que A pesar de que Vosotros elijáis Un camino Recorréoslo todo De acuerdo Yo no lo voy a hacer Porque si no Va a ser esto Eterno Es para que Consigáis todos los objetos Y todas las materias Que hayan En las demás bifurcaciones Zid fumando Como de costumbre Creo que me voy a venir Por la izquierda Muy bien Iré a la Derecha Izquierda Tú conmigo Izquierda Yuffie A la derecha Kitesith A la derecha Y Vincent A la izquierda Y tú Zid A la derecha Venga Y ahora podemos Escoger De acuerdo Como no tenemos Punto de guardado Pues nos dan la opción De poder cambiar De grupo Ahora Sin embargo Como a mi me va muy bien Con Red 13 Y con Vincent Vamos a ello Ahora No muráis ninguno Tenemos que llegar A Sephiroth Destruiré a Sephiroth Antes de que nadie Sea poder de él Hay como una especie De carrera Vaya Materia de caza Yuffie Suena como El último capítulo De materia para siempre Bueno es como Cazadora de materias Yuffie No sé La traducción Patina bastante Estoy tan contento De haberos Conocido a todos De verdad Qué cosita No sé por qué Todo el mundo La odia Parece que Este es nuestro último gran trabajo Bueno Solo quedamos los cuatro Volvamos todos vivos ¿De acuerdo? Muy bien Muy bien pues Como ya os dije Esto será su final Bien pues como ya os dije Aquí nosotros Vamos a ir por la izquierda Pero os recomiendo Que vayáis Primero hacia la derecha Y luego vengáis Por aquí abajo ¿Sabes qué? Hagáis todos Las bifurcaciones posibles Para conseguir toda la materia Y todos los objetos Nosotros iremos arriba Y ella irá abajo Pronto podremos irnos a casa Todos juntos Muy bien Aguarda Sephiroth Uy Esta parte Es creo que Bastante especial Porque tiene unos enfrentamientos Con unos bichitos Que te suben Tanto tema de materia Como que te dan También dinero Porque hay como Unos enemigos Que son unas vasijas Que solo piden elixires Y que una vez Los matas Habiéndoles dado Antes el elixir Te recompensan Con puntos de De experiencia Y con puntos de Para materia Y demás Están bastante bien Mira creo que estos bichos Una vez ya los matas Te recompensan Con puntos para Para las materias Con muchísimos puntos Para las materias Así que si queréis aprovechar Yo me he escogido El camino de De la izquierda Y luego el de arriba Pero en realidad Todos los caminos Son buenos Mi recomendación Es que Bicheéis por todos los caminos ¿De acuerdo? A ver creo que Que eran estos enemigos Ya los he matado Era así Solo nos dan Puntos de experiencia Para las materias Y unos cuantos Viles Casi una entrada Para Para gold saucer Bueno Más de una entrada Para el gold saucer Junto con Éteres turbo A ver No vuelvo a seguir Ese Así que vamos Hacia La entradita Oh Dios mío Fuente de magia Ok Y ahora otra vez De vuelta Ay Dios mío Vale Eso no lo puedo alcanzar Vamos para allá Ahí estaba Alguna materia Tenemos que cogerla Y aquí tenemos Dos vasijas Vale Que dice Elixir Tanto a uno Como a otro Y ahora Vamos a matarlos Ya creo que con Flamaterra Estarán más que liquidados Y eso es lo que os dan Prácticamente Son muchísimos puntos De experiencia Y creo que con Algún objeto O algo así Vale Yo creo que con Bahamon Ya será suficiente Tanto a uno Y no os preocupéis con el tema de los puntos mágicos porque vamos a poder recuperarnos una vez activemos el cristal que hemos conseguido al principio, cerca del final de cuando tengamos que enfrentarnos a Sephiroth, pues lo activaremos y ahí recargaremos pilas de puntos de magia, puntos de vida con una cartita. Que bueno, que no deja de ser una tienda. Muchos enfrentamientos chicos, aquí os vais a hartar de luchar, o sea que incluso si venís con poco nivel, con el que vosotros creéis que es poco nivel, aquí vais a echar bien el rato. A ver, mira, escudo. Esta magia está bastante bien, es bastante poderosa y bueno, tiene solo 3 niveles, pero bueno, no deja de ser una epopeya para sacarlas todas a nivel maestro. Ok, esto que es otra fuente de algo, la guardia imperial. Es un objeto, un accesorio. A ver. ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Venga! Y ahora toca trepar, exacto. ¡Ay, qué angustia! Anillo gemo... Bueno, quería ver lo que tenía Vincent equipado, no me acordaba de que tenía el anillo gemo. Una bebida de héroe, que esta bebida lo que hace es hacerte invulnerable durante un determinado límite de tiempo, que es parecido al último límite de Iris, pero que bueno, no te cura, me parece. Solo te hace invulnerable. ¡Ay, Dios mío! Vale, aquí creo que hay 3 materias. Ahí. Tenéis aquí... Ahí. Aquí en el centro tenéis una, que es la de contar. Voy a quitar la furia a este señor. Ya lleva como 4 límites acumulados. ¡Ay, el accesorio! Pero claro, me tendría que quitar materia, si no, no es plan. A ver qué material le quito yo a este viejo joven. Porque en realidad Vincent tiene bastantes años, creo que tenía unos 50 y tantos años. O sea, que es un abuelito, pasa que como tiene... Bueno, no quiero hacer spoilers, pero como tiene esa... Hoy yo experimento con él, pues tiene la capacidad de mantenerse y de no envejecer. Dios mío, ¿a quién le pongo la materia a contar? Que todas las que llevo son imprescindibles. Ataca con comando combinado cuando se producen daños. Entonces, venga, pues este mismo. Quito a Titán y se lo dejo a Odín, así si sufre daño Vincent, pues mira, puede invocar a Odín y... ¡Ey, ey, ey, ey! Espérate un segundo. Ahí arriba veo otra. ¿Veis esa cosita rosa? Materia, magia, W. Esto podemos hacer... Muy importante, podemos hacer con esta materia dos magias a la vez, ¿de acuerdo? A ver, ¿a quién se la pongo? ¿A alguien que tenga magia? Mira aquí. Magia W, lanza dos hechizos mágicos a la vez. Aunque espérate un segundo porque Red 13 solo tiene magia de curación. Quédate aquí. A ver, la total. Robos simultáneos. Bueno, ya como estoy por el final ya es que no voy a subir las de nivel. Venga. Y esto. Muy bien. Así Red 13 es el sanador del grupo y Vincent y Cloud son los magos. Muy bien, es aquí donde tenéis que activar el cristal, ¿de acuerdo? En esta pantalla. Y una vez lleguéis aquí podéis volver hacia atrás yendo por el camino del norte del noreste. Eso. Siguiendo hacia arriba. ¿Estabas pensando en dejarme atrás? Vale, ahora es cuando vienen todos. ¿Ves? Por el camino que viene Tifa. Es por donde podemos regresar para conseguir el resto de objetos, de materias. ¿Es esto el centro del planeta? Vale, ahora muy importante. Tenemos que hablar con todos ellos para que nos den objetos. Los objetos que digamos han ido encontrando, entre comillas, por los escenarios que nosotros no hemos estado. Nos entregan objetos, no las materias. O sea que las materias las tenemos que conseguir nosotros. Bien. A Vincent y a Red 13 como han estado con nosotros no nos dan nada. Yuffie. ¿Qué? ¿Qué? Ah, sí. Yuffie no has encontrado. No, joder. Ah, de acuerdo. Aquí, Cloud. Ahí nos da un mega erixir. Joder, que como para haberse lo quedado a ella. Pero yo soy quien lo encontró. De modo que es mejor que me lo devuelvas cuando lo termines de usar. Vale, ok. Y ahora Zid. Muy bien, fuente de velocidad. Ahora nos venimos aquí. Y activamos... Y activamos... Pa, 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 pa. ¿Dónde estaba? Mira. Cristal salvador. De acuerdo. Guardar punto. Vamos a ordenar. Y vamos a gastarnos todo esto. Esto es más que nada para subir los stats al equipo. Y como va a ser el equipo de que usemos para la batalla final. Bien. Y ahora sí, guardamos. Yo os recomiendo eso. Llegar aquí y entonces activar el cristal de salvado. Porque si lo activáis en otra zona, lo mismo os vais a confundir de camino. Y bueno. Va a ser un poco lío. De acuerdo. Vamos ya. Venga, todos, daos prisa. Maldita sea, otra vez. Deja de decirle como un niñato. ¿No puedes decir vamos o algo así? Vamos. Zid hasta el último momento dando por saco. Mirad el número. Joder, vienen a por todas. Kraut, tú vas primero. Yo también voy a luchar aquí. Calla, estúpido. No será bueno para nosotros si todos vienen aquí. Barret tiene razón. Tú vas primero con dos de nosotros. El resto os alcanzaremos más tarde. Es como un ensayo antes de la carrera de verdad. Sí, una carrera de prueba. Me parece bien. Es probablemente más divertido que luchar con Sefirot ahí abajo. Yuffie siempre velando por su pellejo. Esto puede ser divertido como pasatiempo. Yo vienen. Ya están en el suelo junto a nosotros. Clau, decídete rápido. Vale, son todos los monstruos que se están siendo como llamados. Vale. Nos quedamos con el mismo equipo. Todos. Hasta más tarde. Sí, más tarde. Vale, entonces ellos se quedan para luchar contra todos los enemigos que les salgan al encuentro. Y nosotros tenemos que alcanzar, digamos, el centro de la plataforma. Espero que no me salgan muchos enfrentamientos. Joder, macho. Antes lo digo, antes desaparecen. Nada. A cada puta plataforma que salto me tienen que joder. A ver. Uff, menos mal. Podéis huir perfectamente. Es lo que yo he hecho. ¿Dónde estamos? ¿Genova? ¡Yo viene! Muy bien, pues antes de luchar contra Sefirot tenemos que cargarnos a Genova. Tetradesastre. Tetra desastre. Venga. Creo que le hace ataque de todo. Vale. Guardia primero. No sé si última le hará más daño. Creo que no tiene objetos esta mujer. Creo que no tiene objetos esta mujer. No sé si última le hará más daño. Ah, mierda. Tifón creo que no le hace nada. Shit. Porque Tifón lo que hace es como Eolo, ¿no? Impulsa al enemigo contra el suelo y ella está flotando. Ah, qué horror. Bien, empezamos. Y ahora otra vez cometa. Una última vez. Hay que ver lo que revolucionó este juego. Porque claro, es el primer juego de la generación de Final Fantasy en coger los enemigos, los escenarios en batalla y demás y tridimensionarlos, ¿no? Que en las anteriores entregas simplemente veías al enemigo, pues eso, en 2D y aquí pues vemos cómo es que no va por detrás, vemos también cómo es por los laterales y, bueno, revolucionó, revolucionó muchísimo el mundo de los videojuegos. Pues este, esta entrega, bueno, quiero decir, este RPG, ¿no? Dentro de los RPG, pues como que sus precuelas se basaban solo en el 2D y este al meterle, al meterle el 3D, como que también es en parte por eso el favorito de muchos. Porque como que ofrecía más que lo que los anteriores habían hecho. Muy bien, pues ya nos hemos cargado sus dos brazos. Vamos, con que tiréis de invocaciones. Obviamente las elementales las dejo fuera, vale, Shiva, Ifri, Ramón, Titán. Esas las dejo fuera y me centro en los Bahamon y, bueno, en las invocaciones, digamos, más potentes, como pueden ser Alejandro o incluso Hades, me parece. Hades también creo que le podría hacer cosilla, pero claro, como este ataque es alterado y tal, lo mismo no me quiero arriesgar a gastarme tantos puntos mágicos porque luego está la batalla contra el Sephiroth. Que igualmente, como tenemos creo que uno o dos megaerixides, si nos vemos muy apurados en el propio enfrentamiento contra el Sephiroth, podemos emplear un megaerixide. ¡Suscríbete al canal! Vale, de nuevo vuelve a dar vida a sus extremidades y utiliza última otra vez. Porque es la materia de la doble magia. Ya está. Muy bien, ahora toca el enfrentamiento final, que va a ser muy cortito, ¿vale? Con los caballeros de la mesa redonda creo que nos lo podemos cargar de un solo golpe. Y una vez ya acabamos con Génova, seguimos descendiendo hacia el núcleo del planeta. El verdadero núcleo del planeta. ¡Génova! L-luz. Una luz. ¿Es...? ¿Es una luz sagrada? ¡Maldito sea! Barret. ¿Así que todo el mundo está de nuevo aquí? ¡Sephiroth! ¿Es este el verdadero poder de Sephiroth? ¡Mi cuerpo! ¡No puedo contraer mi cuerpo! ¡Mis patas delanteras! ¡Mis patas traseras! ¡Mi cola! ¡Está a punto de desprenderse! Definitivamente esto no es bueno. Ya está muy alejado de nuestra sociedad. ¡No! ¡No sé si puedo seguir! ¡Claude! ¡Claude! ¡Ahí! ¡Está ahí! ¿Claude? ¡Sagrado! ¡Sagrado está ahí! ¡Sagrado está brillando! ¡La oración de Iris está brillando! ¡La luz sagrada! ¡Iris! Todavía no se ha acabado. ¡Esto aún no es el final! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora tenemos que hacer grupo. Tenemos que hacer dos grupos, de hecho. El grupo de principal. Y luego un segundo grupo que es, digamos, por si el primero falla. Pero el primero no va a fallar. Bueno, pues ya estaríamos. Creo. Creo. Y ahora está este segundo grupo que lo voy a poner. Porque, bueno, lo voy a poner por poner. Porque realmente no... No lo vamos a necesitar, ¿vale? Y ahora a cambiarle las materias, el equipo y todo esto. Muy bien, pues ya estaríamos. Vamos a ello. ¡Vayamos todos! De ninguna manera perderemos. Voy a verlo hasta el final. Por nuestro futuro. Y... También por el futuro del planeta. Ahora comprendo, abuelo. Esta es mi misión. No dejaré que la corriente vital o la vida del planeta se seque. Iris está aquí. Todos estamos aquí. Y Cloud con nosotros. Todavía nos queda mucho por delante. Yo no abandono. Los recuerdos de Iris. Nuestros recuerdos. Hemos venido a contarte nuestros recuerdos. ¡Venga planeta! ¡Danos tu respuesta! Y Sephiroth, solucionémoslo todo. Muy bien. Y ahora toca enfrentamiento contra el Sephiroth. El enfrentamiento tiene dos partes, ¿de acuerdo? Esta cosa enorme. De acuerdo. Y mi plan es utilizar a los Caballeros de la Mesa Redonda. Y una vez lo quitemos de en medio, saltaríamos a la... Segunda batalla, que es, digamos, la batalla más... Larga. Por así decirlo. Aún así, este es el camino fácil, ¿de acuerdo? El camino fácil y el camino rápido. Pero con que no paréis de darle con invocaciones, con las magias de última o de congelar, ¿sabes? Lo digo por si no tenéis la de Caballeros de la Mesa Redonda. Porque conseguir esta invocación cuesta bastante. Bueno, ya lo visteis. Y yo porque ya me conozco más o menos los secretos... ¡Si! Pero bueno, creo que ya con esto lo liquidaríamos Sí Bien, pues ahora en teoría muta a otra cosa más Con el mítico tema del ángel de un solo ala Que es en lo que, digamos, Genova lo ha convertido Lo ha degenerado tantísimo Vamos a atacarle con última mejor Y vamos a ponernos en guardia Porque este Sephiroth Sí que ataca Vamos a probar ahora Hades No, 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 no så flama de sombra. Este también tiene flama de sombra. Ay, pero se la hace a Vincent. Es Claude quien tiene la habilidad enemiga. Pero bueno, a él no le hace nada. Porque por suerte, la magia esta no le hará nada a él. Muy bien, invocamos a Hades con su caldero negro. Y no sé si el de Semi... Bueno, porque Semi es ataque de gravedad y él está flotando en mitad de ninguna parte. Vale, creo que lo hemos ralentizado un poquito. Como tiene lo de la barrera esta... Ay, no me acordaba de que se ponía el muro este. Si no hubiera cogido la de destrucción de barrera, la materia esta que hace que los enemigos pierdan la barrera. Pero bueno, no pasa nada. Tendremos que insistir un poquito más y ya está. Al menos ya lo hemos ralentizado, que ya es algo. Y este tema es... cremita. O sea, recuerdo que todo el mundo estaba con este tema que era el mejor tema de Final Fantasy. Porque es como eso, muy épico, ¿no? El coro, la orquesta... No sé. Es como ya el final. El enemigo al que hemos estado persiguiendo durante los inicios del juego y que finalmente podemos ponerle fin, ¿no? Joder, ¿habéis visto la invocación incluso al ritmo de la música? Vamos, 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 vamos. Cremita. Ahora se eleva, porque, bueno, desde abajo podíamos hacerle ataques cuerpo a cuerpo y ahora desde ahí arriba, como no tengamos la materia de larga distancia, no la alcanzamos. Lo que yo aprovechaba es que cuando estaba ahí arriba empezaba a curarme. Cuando, si no tenía, digamos, todas las materias y todas las materias poderosas y me encontraba así como un poquillo apurada, pues eso, aprovechaba que se levantaba y que se alzaba en el cielo para aprovechar, para curarme. Y yo creo que ya con los caballeros de la mesa redonda ya no finiquitaríamos. Es como la manera más épica, ¿no? de cargarse a este. Bueno, la manera más épica de cargarse a este es que Cloud active su límite y se lo cargue con el Omnilátigo. Pero, oye, esto tampoco está mal. La cosa es que como íbamos tan sobrados de todo, de dinero, de materias, de experiencia y aún así no he terminado el juego a nivel 99 siquiera. Ya veis, estoy con Cloud a nivel 73, 74 y se puede perfectamente las armas. Arma Esmeralda y Arma Rubí son incluso más poderosas que Sephiroth. y ya creo que con esto se finí. Por las cuentas que llevo no le debe quedar tampoco mucho. Sí. Pues ya está. Ya estaría. Y bueno, empieza como a descomponerse a lo de un señor Stark. No me encuentro muy bien. Y ya está. La amenaza de Sephiroth que estaba bloqueando la influencia del sagrado pues ya ha terminado. No ganamos ni experiencia ni nada porque es el último enfrentamiento que vamos a hacer. Están todos ahí agotados. Esto es todo lo que hemos podido hacer. Espera, ¿qué pasa con sagrado? ¿Qué le va a pasar al planeta? Eso no lo sé. ¿No depende el resto del planeta? Tienes razón. Hemos hecho todo lo que hemos podido. Venga, todos. No tiene sentido pensar en esto. Dejaremos aquí todas nuestras preocupaciones. Vamos a casa con orgullo. ¿Qué ocurre, Cloud? ¿Qué ocurre, Cloud? Lo puedo sentir. ¿Qué? Todavía está aquí. se está riendo. Se está riendo. Cloud! Vale, ahora pues digamos que su mente se pierde y viaja digamos que a las profundidades de la corriente vital. vale, ahí está sagrado que ya está activada la materia. Pero si ahondamos un poquito más en la corriente, le encontramos a él, que es, digamos, la esencia de Sephiroth, que es la verdadera esencia, ¿no? Sin artificios de Génova, sin experimentación, sin nada, es Sephiroth, tal cual. Y en esta secuencia veis que, bueno, los personajes están modelados un poquito mejor en este enfrentamiento final, donde no hay materia, no hay invocaciones ni nada, simplemente el límite omnilátigo. Que si os pasó como a mí, que yo no conseguí el omnilátigo, hasta este momento, donde se reactiva sin que tengamos que hacer nada, simplemente es por lo cinemático, ¿no? El enfrentamiento final tiene que ser un uno contra uno, y va a ser Cloud contra Sephiroth, ¿no? Va a ser, digamos, aprendiz contra el maestro, y bueno, para terminar de destruirle por completo. Y ya sí, pues, en teoría todo termina. ¿La corriente de la vida? ¿La corriente de la vida? ¿La corriente de la vida? Creo que empiezo a entender. ¿Qué? Una respuesta del planeta. La Tierra prometida. Creo que me podré encontrar allí con ella. Sí, vamos a verla. Eh, ¿dónde está todo el mundo? Me alegra de que estéis bien. Parecen estar bien también. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora? Sagrado empezará a moverse pronto. Y eso significa que este lugar... Oh, suerte. No me falles ahora. Pero, por suerte, Viento Fuerte está ahí. Con la chica pinapa ahí posando. Yo recuerdo que estábamos contra el reloj, ¿de acuerdo? El descenso al cráter ha llevado unos cuantos días. Y Meteorito está a punto de caer sobre el planeta. De ahí la prisa que teníamos. ¡Atención! ¡Atención! Y ahora nos vamos a Cal, la única población que está cerca de Midgar. Bueno, una de las pocas poblaciones que está cerca de Midgar. Aquí tenemos a Marlene, que en teoría debería estar con la madre de Iris, pero que a partir del disco 1 no se la vuelve a mencionar ni nada. Pero en teoría Marlene tendría que estar con la madre de Iris. Y bueno, desde aquí veis el meteorito. ¡Gracias! 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 Sin embargo, la corriente vital acude para intentar detener el impacto del meteorito. Aunque no es suficiente. Espera un momento, ¿qué le va a pasar a Midgar? No podemos dejar que eso suceda He hecho que todo el mundo se refugiara en los suburbios Pero de la forma en la que están ocurriendo los acontecimientos Es demasiado tarde para Sagrado Meteorito se está acercando al planeta Sagrado está teniendo el efecto contrario Olvidaos de Midgar, nos tenemos que ocupar del planeta ¿Qué es eso? ¿Qué diablos es eso? La corriente vital Se acerca La corriente vital 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 con el corazón encogido al igual que yo la viví en su día con ocho o nueve años cuando pasado los combates finales la vi por primera vez en esta escena final como ya os dije desde que desde que esta loca aventura de traer final fantasy 7 al canal comenzó allá por 2017 en lo personal a mí me marcó muchísimo su mensaje de esperanza el valor de cuidar el planeta a lo náusica del valle del viento me concienció más que cualquier otra campaña que hubiera visto sobre desforestación sobre la importancia del reciclaje es un videojuego que no deja de transmitirte un propósito no algo que llevarte contigo una vez van pasando los créditos recuerdo de hecho estar con el corazón en la boca viendo como la energía maligna del meteorito iba haciendo mella cada vez más y más hasta que surgen las volutas de la corriente vital del mako que no deja de ser las almas de los muertos impulsados por la magia de sagrado que fue invocada por airis a través de eso de su materia especial y ver como lentamente toda esa corriente de vida se va aproximando como marlín en un principio parece sentir antes que el grupo antes que el propio cloud tan ligado a la florista la presencia de airis no sé como que digo ay dios mío saber está estaba como muy muy emocionada de hecho recuerdo que en la película ben children marlene lleva pues una trenza igual que airis porque de algún modo creo que ésta influyó en en la niña no nos explica muy bien esa conexión habrá quien pues eso que diga que simplemente la emula por deferencia porque gracias a airis se salvó el planeta pero creo que realmente el papel de airis respecto a marlin es es muy importante que aunque no se den mayores detalles el poco tiempo los breves momentos que ambas compartieron fueron suficientes como para que la hija de barrett se diera cuenta de que airis era especial supongo que por eso de que los niños pueden llegar a ver más allá de lo que parece realmente alguien no lo sé la cuestión es que y aunque no deje de ser una mujer en la nevera airis es quien va guiando al grupo y frente a lo que muchos dicen de que claude no estaba aprendido de ella sinceramente con estas palabras las palabras que él pronuncia en el cráter de que quiere ir a buscarla a la tierra prometida para encontrarse allí con ella tras vislumbrar esa mano en la corriente vital acompañada del tema instrumental de la florista además de ser un zasca para tifa que ya la marca como mejor amiga y nada más y que bueno que eso no es algo malo porque es un ejemplo genial de amistad sincera y desinteresada entre un hombre y una mujer esta escena además señala el interés de claude por volver a ver a ver a iris o sea prendado quizá no pero enamorado me recuerda al mito de orfeo y eurídice de hecho donde orfeo va a descender al inframundo a recuperar a su amada de las de las manos de de hades no sé en la película se muestra también ese ese deseo de devolver a estar con ella ese rehuir que tiene del resto de sus compañeros y de afrontar lo que lo que debe hacer el hecho también de quedarse en las ruinas de la iglesia donde rezaba a iris para estar de algún modo más cerca de ella más conectado a ella porque era el lugar donde donde ella estaba feliz con sus flores y tal la culpabilidad que arrastra desde su muerte no sé quien no quiera verlo creo que es su problema pero todavía esto dará bastante que hablar en el futuro de nuevo surgirá el tema de claude con quien se queda con tifa o con iris pues mira con las dos con tifa tiene una amistad de puta madre y con iris pues tiene una relación amorosa no se puede pero es que todavía esto pues eso va a traer bastante cola con el inminente estreno de final fantasy 7 remake que donde donde espero que ofrezcan más escenas que es que esclarezcan las relaciones entre personajes y no sólo de estos dos bueno de estos tres contando tifa sino también entre barret y su hija red 13 con su abuelo y su pueblo yufi con con gutai vincent y ojo con lucrezia de de por medio kiteside y los shinra city xera en fin que nos ofrezcan más material a los fans para digamos unir también todo lo que todo lo que se ha visto en los otros juegos aparte conectados a final fantasy conectados a otros juegos de la de la saga de final fantasy porque está el dish of cerberus está en fin los juegos para que salieron para móviles no sé los guiños que se han hecho de de los personajes en otros en otros videojuegos de cuartes cuarenix en fin que que quiero que que ofrezcan más más información a los fans de todos los de todos los hilos argumentales que han dejado libres pues eso que nos den algo más y bueno chicos queda una escenita final que es la que marca el destino del planeta ya os adelanto que sí que se ha salvado pero es un modo muy bonito de cerrar este título y darle carpetazo a la serie de final fantasy 7 antes de que se me agoten los créditos quisiera agradeceros los mensajes de apoyo que durante tanto tiempo habéis dejado por aquí tanto respecto al contenido como en referencia a las improvisadas voces de los personajes que he hecho que dios mío cansa cansa hacer tantísimas durante tantos vídeos pero el resultado ha sido muy gratificante y a la vez divertido de llevar a término a algunos les habrá parecido bien a otros mal a unos genial y a otros les habrá resultado atroz mi interpretación pero es lo que he podido hacer con esta voz que dios me ha dado y bueno qué demonios me lo he pasado muy bien trayendo de este modo mi final fantasy favorito al canal y sin más antes de marcharme os recuerdo que tengo tiendecita en redbubble con camisetas muy monas que tengo lista de regalitos en amazon por si queréis tener un detallito conmigo que podéis ayudar al canal con un donativo ocasional por paypal o por coffee o convirtiéndoos en mecenas del mismo en en patrón vale podéis convertiros en mecenas del canal a través de patrón donde bueno tenéis diferentes diferentes modos de donar y demás con diferentes recompensas muy importante chicos para que esto continúa adelante ahora que esta serie ha terminado para ir rellenando huecos e ir recuperando la motivación con otros con otros proyectos de acuerdo en patrón tenéis votaciones de futuras series el plan y acceso al vídeo reseña del mes el podcast privado toda esta información enlaces los tenéis abajo en el cajón de descripción y ahora sólo me queda daros las gracias nuevamente por ver este episodio final de final fantasy 7 que espero como ya es costumbre lo compartes por redes sociales y por supuesto le deis al like si lo habéis disfrutado pero tanto si es así como si no yo os deseo paz y amor nos vemos en el próximo vídeo chao en el próximo vídeo chao Gracias. Gracias. Gracias.